La española fue reconocida en el popular certamen de belleza Ángela Ponce Foto, Lilian S.U.W.A.N.R.U.M.P.H.A.A.F.P.Getti y Machis. Sin duda alguna la española Ángela Ponce sacudió al mundo desde que se anunció su participación en Miss Universo 2018. La primera concursante transgénero en la historia del certamen abrió una auténtica caja de Pandora que dista mucho de cerrarse y cada paso que dio generó controversia. Miss España, activista por los derechos LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, tuvo un vídeo dedicado por la organización sobre su paso por el concurso en el que aparecía llorando pero determinada a lograr que el mundo cambie. Momentos más tarde, la española regresó en solitario a la pasarela, donde fue ovacionada por el público que se reunió en el centro de convenciones de Bangkok. Punto. Mira aquí el vídeo completo, Miss Filipinas Catriona Gray. Se queda con la corona de Miss Universo 2018. Ponce quedó eliminada en la primera ronda de la gala final que se celebró en Tailandia, donde la ganadora absoluta de la noche fue la filipina Catriona Gray. ¡Suscríbete!